¡Había una vez, nada! Y en un abrir y cerrar de ojos, había de todo. Y tal vez, no fue la primera vez. Lo conocemos como el Big Bang, la creación de nuestro universo hace miles de millones de años. ¿Pero qué pasa si lo pones todo al revés? Y todo se encoge en un solo punto. ¿Podría ser esta la forma en que el universo termina? Enciende tu TV en un canal vacío con el cable apagado. Esos puntos en blanco y negro que ves bailando por tu pantalla es una impresión de la radiación de fondo de microondas. Estas radiaciones son claramente visibles por telescopios de microondas que usan los astrónomos. Pero esa estática en tu TV es también un resplandor de la energía liberada durante el Big Bang. Los científicos están bastante seguros de que el Big Bang ocurrió hace unos 13.800 millones de años. El universo se condensó en un solo punto con la densidad y el calor más extremos. Luego explotó en una colosal bola de plasma sobrecalentada, que se enfrió al expandirse aún más. Con el tiempo, la formación de las primeras estrellas y galaxias ocurrió, pero el estiramiento nunca se detuvo. Aún se extiende a cada segundo a una velocidad tremenda. Por eso, todos los objetos del universo se alejan continuamente unos de otros. Lo sabemos porque la luz de otras galaxias a nuestro alrededor se comporta un poco extraña. Parece más roja de lo que debería ser. Esto ocurre cuando la fuente de luz se aleja del observador. Algo llamado corrimiento al rojo. Al mismo tiempo, la gravedad atrae a todos los objetos del espacio entre sí. Por eso nuestros planetas orbitan alrededor del Sol. Y por eso nuestro sistema solar orbita alrededor del centro de la Vía Láctea. Por eso tus pies se quedan en el suelo. Con la atracción de gravedad en mente, surgió una idea. Un día, esta superará el empuje del Big Bang y el universo comenzará a encogerse. Eso será conocido como el Big Crunch o la Gran Implosión. La probabilidad de que se produzca el Big Crunch dependerá del tipo de universo en el que vivamos. Podemos vivir en un universo abierto. En este caso, la expansión es demasiado poderosa como para detenerla. Así que continuará para siempre. Pero la densidad de nuestro superestirado universo abierto será tan pequeña que las galaxias no producirán nuevas estrellas. Las estrellas existentes se desvanecerán, se oscurecerán y el universo perderá todo el calor que una vez tuvo. Seguirá extendiéndose en el interminable frío y oscuridad del más allá. Se llamará el Big Freeze, pero tomará muchos miles de millones de años llegar a ese punto, así que no debemos preocuparnos ahora. También podríamos vivir en un universo plano, lo cual no tiene nada que ver con la forma en sí. Significa que el universo se expandirá hasta que la fuerza de empuje del Big Bang sea igual a la fuerza de la gravedad. Eventualmente, el universo simplemente se quedará quieto. Estará demasiado frío en ese punto. Así que es otra situación como la del Big Freeze. El Big Crunch solo ocurrirá si vivimos en un universo cerrado. Eso significa que es lo suficientemente denso como para empezar a encogerse después de alcanzar el punto de máxima expansión. Los científicos están tratando de aprender qué tan denso es nuestro universo en promedio. Por lo que parece, no es lo suficientemente denso como para que ocurra el Big Crunch. Así que, al final, nos quedaría un posible Big Freeze. Pero el universo probablemente consiste más de las cosas que no podemos ver que de planetas, estrellas y galaxias. En términos de energía, el universo visible es solo el 5% de todo lo que hay. Entonces, ¿qué es el resto? La misteriosa materia oscura constituye el 27%. Algunas galaxias se separarían mucho más rápido si no hubiera nada que las mantuviera en su lugar. Así es como los expertos saben que la materia oscura existe. Es como el pegamento que mantiene todo unido. También muestra que la atracción gravitatoria del universo es mucho más fuerte de lo que se pensaba inicialmente. Sin embargo, todavía queda el 68% del universo. Los astrónomos creen que es algo llamado energía oscura. Otra fuerza que aún no podemos observar correctamente. Pero los científicos han visto cómo ésta afecta al universo. La expansión crece sin que la gravedad la ralentice. Sea lo que sea la energía oscura, ésta empuja a la materia en todas las direcciones como lo hace el Big Bang. Una de las ideas sobre su naturaleza dice que es la energía del propio espacio vacío. Lo que significa que crece a medida que el espacio vacío crece. Si eso es cierto, la velocidad de la expansión del universo crecerá más y más rápido. Pero no es así. Es constante y sin aceleración. La energía oscura todavía tiene muchos misterios que no podemos resolver por ahora. Tampoco podemos descartar del todo el Big Crunch basándonos en nuestro limitado conocimiento del universo. Si este ocurre, probablemente comenzará con un suave paro de la expansión. Luego el universo comenzará a retroceder. La luz de otras galaxias se movería al revés. ¿Recuerdas cómo se ponen rojas cuando se alejan? Ahora su luz se vería azul a medida que estas galaxias se mueven hacia nosotros. A medida que las galaxias se acerquen entre sí, comenzarán a chocar y a fusionarse. Se envolverán unas a otras. Estrellas gigantes enteras saldrán disparadas de ellas. Y otras se mezclarán por inmensas fuerzas gravitacionales. Los agujeros negros supergigantes de los centros galácticos se atraerán entre sí y comenzarán a orbitar y acelerar hasta la mitad de la velocidad de la luz. Imagina que lanzas una piedra a un estanque tranquilo. Toda la superficie será perturbada por las ondas. Digamos que el estanque es el universo. Y la salpicadura de la roca es el momento en que dos agujeros negros chocan. Y comienzan a fusionarse. La misma realidad se ve perturbada por las ondas gravitacionales de un evento tan monstruoso. Multiplica todo esto por mucho y tendrás una vaga imagen de cómo podría ser un universo en contracción. Después de miles de millones de años, cúmulos masivos llenos de galaxias se encogerán en una sola área del espacio. Una enorme supergalaxia comenzará a formarse. Incontables colisiones y fusiones de estrellas harán que el espacio en sí mismo sea tan caliente o incluso más caliente que nuestro sol. Este no escapará a la inmensa atracción del último agujero negro en el centro. Eventualmente todo será atraído hacia él. Y no habrá nada más en el universo excepto un único punto de singularidad. Suena como el principio de la historia del Big Bang, ¿no? Muchos defensores de la teoría del Big Crunch creen que después de que el universo se convierta en una singularidad caliente y casi infinitamente densa, eso volverá a conducir a un nuevo Big Bang. Esta idea se llama el Gran Rebote y sugiere que el universo está pasando por ciclos de expansiones y contracciones. ¿Cómo inflar un globo, dejar salir todo el aire y hacerlo de nuevo? Este rebote también respondería a la mayor pregunta que existe. ¿Qué había antes del Big Bang? Bueno, otro universo que era demasiado denso para expandirse por siempre y que volvió a encogerse en un punto. ¿Qué pasaría si nosotros de hecho viviéramos en un universo de segunda o tercera generación? O milésima. Así como la continua expansión del universo llevará demasiados miles de millones de años para que la gente se preocupe de verdad por su fin, también lo hará su posible encogimiento. Eso incluirá tanto la formación como el fin de incontables estrellas e incluso galaxias, antes de que las cosas se vuelvan muy dramáticas. Eso, por supuesto, si es posible que el Big Crunch ocurra alguna vez. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. ¡Quédate en el lado genial de la vida!